¿Qué es el número de camas de ocupación? Con patologías graves que están necesitando asistencia respiratoria mecánica, en concreto son 5, y con riesgo de vida. Entonces, bueno, se ha iniciado una estrategia en conjunto con los municipios para tratar de disminuir eso que es un problema, y es la detección precoz del paciente que es COVID, que tenga factores de riesgo en su domicilio para ir a actuar tempranamente y evitar que se complique. O sea, que se detecte, se hagan los estudios correspondientes y, bueno, se haga un tratamiento precoz antes de que el virus haga su daño en el cuerpo. Doctor, ¿cómo se explica este cambio? Por ejemplo, no sé, hay días que tenemos 3 contagiados en Jesús María y un día como ayer que hubo 22, por ejemplo. Pero eso, ¿de qué depende? Bueno, depende de muchos factores. Puede depender de la oscilación de la enfermedad y también puede depender de la carga de los datos, de la carga de los datos que muchas veces hay datos que se cargan desde el sistema privado y del público. El sistema privado, nosotros, por más que se notifique, por ahí puede haber alguna demora o puede haber algún sistema diferente de carga de datos que en algún momento entran simultáneamente. Pero puede haber también fluctuaciones, esto es biología, así que no es perfecto, digamos, estadísticamente los promedios son los más importantes. ¡Gracias!